La semilla fue sembrada y Expo Agro tiene un largo camino por delante. La primera versión dejó enmarcada la confianza y las ganas del productor y empresariado de seguir trabajando. La verdad que es una feria bastante novedosa por todo lo que nos está trayendo a los agricultores. Sorprendido la verdad, creo que muy buena cantidad de visitantes, muy buena cantidad de empresas. El primer año lo vimos muy interesante, con muy buen potencial Expo Agro. Una feria bastante interesante con bastante variedad de ofertas de expositores, muy bonita la verdad. Apostando por el desarrollo y la alimentación de un país, no cabe duda de que cuando todo un sector se une, solo se ven resultados positivos en beneficio de todos los bolivianos. Más de 70 empresas participaron en esta primera edición de Expo Agro. Estas empresas respondieron al primer llamado y ofrecieron al público visitante, así como a los agricultores, una amplia gama de nuevas tecnologías, avances en semillas, maquinaria y servicios. Y es una feria que ha sembrado una semilla, como la semilla y el arbolito que nos estamos llevando. De aquí para adelante se vienen muchas otras ferias. Está en un centro cerca de 4 o 5 municipios, Cotoca, Santa Cruz, Guarnes, Satélite, Okinawa. Entonces, estas 36 hectáreas es un predio para que no solamente tengamos una feria cada año, para que tengamos eventos en algún momento, Dios mediante, tengamos centros de convenciones, podamos disfrutar de dos hectáreas que hay. Esta exhibición no solo demostró el potencial y el compromiso del sector agroindustrial, sino que también fortaleció la red de colaboración entre las diferentes entidades involucradas en la producción agrícola. La unión de esfuerzos y recursos entre productores y empresarios resaltó la capacidad del sector para innovar y mejorar continuamente, con miras a contribuir significativamente al desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria del país. Primera versión de Expo Agro, nosotros la calificamos como exitosa. Más de 70 empresas expositoras, 120 marcas, una afluencia de gente los tres días. Santa Cruz siempre está presente, Santa Cruz siempre firme con su sector. Aquí se ha visto el dinamismo del sector productivo del departamento, con toda la tecnología de las máquinas, con todo ese esquema de las parcelas en cuanto a las universidades y laboratorios. El éxito de esta primera edición de Expo Agro establece una base sólida para futuras ediciones, consolidando un espacio esencial para el intercambio de conocimientos, la presentación de innovaciones y la creación de oportunidades de negocio. Con el apoyo y la participación continua de las empresas y los agricultores, Expo Agro está destinada a convertirse en un evento emblemático que impulsará el crecimiento y la modernización del sector agrícola en Bolivia. Expo Agro, 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 Ex